El asesor económico presidencial Bayardo Arce Castaño se quejó de que los organismos multilaterales han cortado a cuenta gotas la cooperación ya comprometida con Nicaragua. Arce se quejó también de las recientes sanciones contra altos funcionarios orteguistas y de la nula respuesta de la población nicaragüense. Optamos porque incorporamos todo lo que pudimos antes de aprobar la ley y darnos un periodo para revisarla. Ahora, ahorita la estamos revisando, ahorita estamos invitando a cámaras, a empresas para ver cómo les está yendo con la reforma y qué experiencias han sacado y qué aportes dan para encauzarla. Porque la reforma es necesaria, necesitamos recaudar. Necesitamos recaudar para que alguien que ha sido injustamente agresivo con nosotros como el Secretario General de la OEA tenga que decir, como acaba de decir en Colombia que nuestra diferencia con Venezuela es que aquí se gobierna que aquí siguen caminando los programas de educación, los programas de salud, los programas de infraestructura es decir, hay un país caminando en medio de las dificultades no estamos nada más lamentándonos de todas las barbaridades que nos han hecho porque hay mucha gente que incluso estaba apostando hace poco creo que hasta un canal de televisión, el de Los Pelas hizo una encuesta que si la gente quería el NICAAC o no quería el NICAAC el NICAAC ya está en vigencia desde hace rato Estados Unidos nunca ha necesitado una ley como la NICAAC para imponer su voluntad y así lo ha hecho no necesitaban seis meses para que se le diera un informe al Congreso de si nos portábamos bien o nos portábamos mal inmediatamente comenzaron a hablar con los organismos multilaterales a presionarlos a chantajearlos para que cortaran la cooperación ya comprometida ya aprobada no lo han hecho a totalidad ahí van poco a poco pero nos llevan con cuentagotas haciendo unas más difíciles tareas y el sector privado algunos representantes están aquí lo han presentado de otra forma porque la banca norteamericana recuerden que Estados Unidos no tiene el monopolio de la divisa mundial del dólar sencillamente le han cortado los financiamientos a la banca local a las grandes empresas que se financiaban desde afuera las compañías de seguros le han cortado los seguros a las operaciones de comercio internacional es decir a ver si de esa manera ahogaban el país pero ahí estamos no en las mejores condiciones y esperamos después de esta ronda en la que estamos ahorita y que vamos a continuar sobre todo cuando tengamos el balance de junio hacerle los ajustes a la política tributaria para que nos ayude a seguir avanzando la nicaragia lo que van a dejar bloquearnos en los organismos internacionales y ya lo están haciendo es decir porque Estados Unidos no necesita una ley para para presionar y y imponer bloqueos ven y desgraciadamente nuestro mundo está lleno de gente muy confundida ven yo realmente después de tener el ejemplo de Sandino después de vivir la independencia a mi me extraña cuanta gente recibe como normal por ejemplo esa política de sanciones ven usted como periodista se ha preguntado alguna vez si esos sancionados fueron investigados si hay una acusación se les dio derecho a la defensa porque hay principios internacionales del derecho y la justicia uno de ellos es que toda persona se considere inocente mientras no le haya demostrado culpabilidad eso pasa por un juicio pero no allá un funcionario del tesoro dice fulano es corrupto y violó derechos humanos sanción el otro principio del derecho internacional es el derecho a la defensa a nadie le dan derecho a la defensa está sancionado y corren los bancos y te cierran las cuentas oye entonces como que nos estamos acostumbrando a un mundo tremendamente perverso e injusto pues y eso es lo que desgraciadamente nos viene de nuestro vecino del norte pues que una vez se dice los hermanos mayores deberían de estar buenos ejemplos nos vimos obligados a hacer una reforma tributaria para aumentar la recaudación y cubrir el hueco que nos han creado esos bloqueos esos bloqueos que muchos malos nicaragüenses andan pidiendo andan pidiendo que nos bloqueen más y sabe por qué porque no les cuesta nada usted se ha preguntado toda esta gente que vive viajando en Estados Unidos que cada rato va a Washington a Miami ahí andan en Colombia un montón quien paga los pasajes quien paga el hospedaje quien paga todas esas cosas a esa gente no le importa nada viven de otros otros los financian ¿qué?